Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo viernes para todos, te saluda Merari, que podamos prepararnos para poder recibir el día santo de nuestro Padre Celestial, que podamos vivirlo felices en la compañía, en la presencia de nuestro Padre Celestial y sus ángeles, y también poder compartir con nuestro prójimo el dulce amor de nuestro Creador. El devocional para el día de hoy se titula God Bless America. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, Apocalipsis 13-11. Desde los trágicos hechos del 11 de septiembre del 2001, el God Bless America del inmigrante ruso Irving Berlin se ha convertido en el himno nacional de facto de los Estados Unidos. ¿No crees? ¿Qué ciudadano estadounidense no canta con fervor el estribillo God Bless America? My home, sweet home, Dios bendiga a los Estados Unidos, mi hogar, mi dulce hogar. Y no obstante, la enigmática profecía de Apocalipsis 13 también incluye el relato de una segunda bestia, una potencia que surgió de la tierra en el momento mismo en que la primera bestia o bestia marina estaba mortalmente herida. Solo este poder surgiría lejos de las encrucijadas pobladas del viejo mundo, en un desolado nuevo mundo. Esta criatura de dos cuernos semejantes a las de un cordero se desarrollaría y llegaría a ser la potencia político dominante sobre la tierra, según describe la profecía subsiguiente. Entonces, en la historia, ¿qué potencia global semejante a un cordero, semejante a Cristo o de naturaleza cristiana surgió? La palabra griega describe el rápido crecimiento de una mala hierba de la tierra desolada, lejos del dominio de la primera bestia, Roma, en el momento de la herida de ésta, en la década de 1790, y después se elevó a una posición de dominio político global? En la actualidad, solo hay una potencia que encaje en los parámetros proféticos de Apocalipsis 13. Dios bendiga a los Estados Unidos, y lo ha hecho, en efecto, el Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otro país. Maranata, el Señor viene, pero trágicamente, la sombría profecía representa un futuro para esta nación en la que las bendiciones divinas son desperdiciadas y su destino divino abandonado. ¿Cómo podrían los Estados Unidos, una tierra de libertades políticas y religiosas sin precedentes, fundados por colonizadores en busca de un país sin rey y de una iglesia sin papa, dar un giro negativo en forma tan decisiva al final, por la destructiva alianza entre iglesia y Estado, la siniestra cosecha que se ciega siempre que la iglesia recurre al Estado para imponer sus preceptos, está documentada en los anales de la humanidad? Apocalipsis 13, representa convencantemente a los Estados Unidos, al final, ordenando la adoración y la lealtad del mundo a Roma, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y siempre que la iglesia y el Estado colaboran, una víctima inocente es sacrificada, como demuestra sobradamente la crucifixión de Jesús, no es de extrañar que los elegidos deban mantenerse cerca de la cruz. Y en nuestro segmento de saludos, saludos a Christopher Aguña quien nos escribe por la aplicación Devoción Matutina Adventista. Y este saludo viaja hasta Panamá para Yauzeli y que Dios le dé fuerza para seguir en los caminos de Cristo. Y les envío fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción Matutina para Adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!